Esta vez jugarán a la cuerda. Tendrán que jalar de una cuerda en esa torre y tirar a sus oponentes hacia abajo para poder ganarlos. Por favor, siéntense todos. Ahora haré un sorteo para decidir qué equipos jugarán primero. Equipo 7. Equipo 1. El equipo 1 y el 7. Van a jugar primero. Cuidada. 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 ¡Equipo 4! Equipo 5. Son hombres todos. Escuchen atentamente. En el juego de la cuerda, con una buena estrategia y buen trabajo en equipo, se puede ganar sin ser el más fuerte. Por favor, no se desanimen. No diga estupideces y guarde fuerzas. Apenas puede sostenerse de pie. Continúe, por favor. Primero, pondremos a un jugador a la derecha de la cuerda y otro a la izquierda, y así sucesivamente. Los pies irán en línea recta y nos pondremos la cuerda entre nuestras axilas. Al final de la cuerda, se necesita alguien confiable como el ancla de un gran barco. Si el líder parece ser persona débil o desalentada, entonces el juego ya no tiene remedio. Durante los primeros 10 segundos después de comenzar, deben inclinarse hacia atrás. Deben resistir. Si hacemos eso, el otro equipo no podrá jalarnos hasta su lado. Empujen la parte inferior del abdomen hacia arriba y la cabeza hacia atrás. A ese tiempo, entonces llegará el momento... ¡Jale! ¡No se rindan! ¡No se rindan! ¡Tranquilos! ¡Escuchen! ¡La cuenta de tres! ¡Tien tres pasos hacia delante! ¡Uno, dos, tres! ¡Khalid! ¡Tranquilos!